Este salón es una maravilla. Es imposible no salir estupenda de este salón porque tienen todos los servicios. Tratamientos faciales y corporales, depilaciones, manicuras y pedicuras, maquillaje y por supuesto recogidos, cortes y color. Además en Salón Eiffel se están formando continuamente para atraernos al cañiz lo último en tendencias. Varias revistas ya hablan de sus reinados y es que Sonia es capaz de hacer de tu melena un complemento para que luzcas perfecta y perfecto. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Yo me he acercado hoy hasta el anfiteatro Pulpinos de Alcañiz porque comienza hoy el Festival del Castillo y lo hará con David el Guapo. Mañana la actuación de Iceman el Mago. Y en el Matarraña mucho arte. Concierto clausura en Val de Robrés del curso de Trompa y en Mazaleón la segunda Knit en Blanc. Ayosa acogerá a partir del domingo la exposición de paisajes al óleo de Marisol Carot. Y si hablamos de fiestas, Andorra comienza hoy sus interpeñas, Caspe la fiesta del Carmen en el Club Náutico y en Berge continúan sus fiestas hasta el domingo. Estos son solo algunos de los actos que les esperan este fin de semana. Disfrútenlo y sobre todo sean felices. Salón Eiffel rompe con establecido. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando para conocerlo?